¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Mi comandante en jefe, Jehová Dios de los ejércitos, ya pasó revista a las unidades. Estamos listos para el combate. Estamos listos para el desfile. Solicito su autorización para orar por los pueblos del mundo. Para orar por nuestra nación. Para orar por nuestras autoridades. Y para darle parte de la agrupación de desfile, mi comandante en jefe. Adelante. Mi comandante en jefe, Dios de los ejércitos, bendice a tu pueblo. Danos la victoria. Tú estás con nosotros, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Fue nuestro comandante Hugo Chávez quien puso al comandante de los comandantes, Cristo Redentor, al frente de nuestra revolución. Cristo y su mensaje de amor. Comienzo así, mi comandante en jefe. Porque nuestros padres libertadores, el 5 de julio de 1811, inician el acta de independencia con Dios Todopoderoso. El poder constituyente reconoció a nuestro señor. El poder constituyente de nuestra amada constitución de la República Bolivariana de Venezuela también reconoce y pide con el poder creador del pueblo venezolano la bendición de nuestro señor. Señor, mi comandante en jefe, hoy, a 206 años de la firma del acta de independencia, se presentan 10.662 patriotas, revolucionarios, combativos, humanistas, revolucionarios, socialistas, bolivarianos, zamoristas y profundamente chavistas. Mi comandante en jefe, a esta hora, en este momento, hay un plan legible de amenaza contra la patria. Así lo dice ese plan en la inmensidad del fenómeno guerra. En las posiciones del ajedrez global. Y es que ahora, en este momento, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la OTAN convida a la Unión Europea para arreciar con el bloqueo contra nuestra amada patria. Pero eso viene de lejos. Eso viene de Monroe versus Bolívar. ya lo decía él en su carta a Patricio Campbell. Los Estados Unidos de Norteamérica padecen destinados por la providencia para plagiar de miseria como lo está haciendo ahora con nuestra patria en nombre de la libertad. ¿Y a qué libertad se refiere? ¿A quién están liberando? ¿A Barrabás otra vez? En detrimento de la cruz de nuestro señor pero es el mismo libertador Simón Bolívar y con él decimos que Venezuela es el único país que tiene el honor de presentar su libertad sobre ruinas. Sí, señor. ¿Y qué hacer ante esta amenaza? ¿Qué hacer? A todas luces a todas luces Venezuela de antiguo depende de su fuerza armada. Si se pierde la fuerza armada se pierde la república. Entonces aquí estamos firmes no puede haber ningún venezolano haciendo de caballo de Troya a esas potencias para ofender el sagrado honor de esta patria de Bolívar. Nosotros los soldados de Venezuela estamos listos y dispuestos a defender con nuestras vidas como reza nuestro juramento para seguir sosteniendo la libertad el honor y la memoria de Bolívar y todos nuestros padres fundadores. en el nombre de Jehová con el poder de la sangre de Cristo bendigo este desfile bendigo a nuestra nación bendigo a nuestras autoridades bendigo a los pueblos del mundo a nuestros generales a nuestros soldados a nuestros oficiales y a este desfile que pasa flamante hoy con los pechos henchidos levantando la cara frente al guaray de reparo con orgullo y con amor para los pueblos del mundo sepan los pueblos del mundo que una agresión contra Venezuela es una agresión contra la humanidad contra la humanidad porque los recursos que yacen en esta patria generosa son para multiplicar los pares de Jesús y no para satisfacer las entrañas y las vísceras del grosero capital si eso no persuade a los gobiernos del mundo le decimos a los gobiernos del mundo entonces que una agresión contra esta patria sería una agresión no menos de 100 años y ardería las praderas de este continente desde el Guaire hasta el Tequendama como ya ardió con nuestros abuelos y con Bolívar al frente defender la patria y sus instituciones en nuestro juramento hasta morir si fuera necesario nuestro compromiso es con Bolívar es con Chávez los que quieran patria vamos con nuestros padres libertadores mi comandante jefe solicito su autorización para dar inicio al acto y desfile del 26º aniversario de la firma de nuestra amada acta de independencia día de la fuerza armada nacional día de la patria amén 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 general Manuel Verdad felicitó a su corazón de cristiano revolucionario por esta arenga por esta arenga que nos ha dado estoy seguro en sus hogares como en esta gran plaza en esta gran avenida monumental ha conmovido el sentimiento patrio en un día siempre tan especial como hoy 5 de julio a 206 años en que se marcó el destino para siempre de esta tierra independencia o nada dijeron los libertadores y aquí estamos de pie independientes más rebeldes y soberanos que nunca general Manuel Verdad muy bien más rebeldes y soberanos que nunca quiero felicitar a nombre de todo el pueblo de Venezuela a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su día y recalco Fuerza Armada Nacional Bolivariana por ahora y para siempre nadie le quitará Bolívar a nuestra Fuerza Armada como pretenden los ricachones de la oligarquía nadie le quitará a Bolívar como nadie le quitará a Chávez como pretenden también como nadie nos quitará esa bandera que hundea ahí a su lado general y hermano Manuel Bernal amarilla azul y rojo así como está hundeando así hundió desde Angosturas a Boyacá así llevó el estandarte Bolívar de Boyacá a Carabobo así se fue Bolívar al sur a Bomboná a Pichincha así llegó Bolívar con esa bandera derecha abierta hundeando en los tiempos y en los vientos amarilla azul y roja salió victoriosa la bandera en Junín y el gran mariscal de Ayacucho la sacó también invista de Ayacucho para darle la independencia esa que usted dijo no permitamos que nadie desfigure la bandera hermosa de la patria no permitamos que nadie voltee la bandera porque ellos lo que quieren es voltear el destino de la patria y torcerle el destino que hemos tomado no permitamos a nadie que la voltee y la Asamblea Nacional Constituyente debe legislar sobre la defensa de los símbolos y de la bandera patria para castigar severamente a aquellos que traicionan nuestros símbolos nuestra idea y el amor sublime y sagrado por nuestra bandera farsantes y traidores los que voltean la bandera ven la cara quítense las máscaras queremos paz queremos emplear toda nuestra energía en sembrar la tierra queremos emplear todas nuestras energías en hacer la industria próspera queremos emplear toda nuestra energía en construir un nuevo modelo diversificado nuevo de la economía del siglo 21 queremos emplear toda nuestra energía nuestro tiempo y nuestro amor en educar a esos niños a esas niñas y darle identidad darle valores darle patria queremos emplear toda nuestra energía en los días y años por venir en refundar la patria por eso ese juramento que ustedes soldados de la patria hoy han ratificado soldados siempre traidores nunca leales siempre traidores nunca general padrino almirante ceballos comandantes de los componentes de la milicia general perez arcai general gonzález lópez compañero leales siempre traidores nunca ahí está la clave de que lo que venga de aquí en adelante sea labrar la tierra sea construir la patria y sea la paz ahí está la clave de la paz la unión de la fuerza armada la lealtad de la fuerza armada y la unión cívico-militar es la clave para seguir transitando en paz el resto del siglo 21 con independencia con igualdad con libertad y con democracia unión unión y más unión soldados de la patria que nadie se convierta en caballo de troya que nadie se ponga al servicio de la oligarquía que nadie traicione para ponerse al servicio del imperialismo norteamericano ni de ninguna otra potencia imperial entendido entendido mi comandante en jefe que así sea y que el Dios de los ejércitos que usted ha invocado que nuestro Jehová que nuestro creador nuestro Señor Jesucristo selle este pacto eterno de unión cívico-militar para que haya paz independencia y felicidad para el pueblo está autorizado General Manuel Bernal adelante Chávez vive mi comandante jefe la patria sigue permiso para retirarme adelante grupo de comando por la patria una vez dado el parte correspondiente y obtenido el respectivo permiso el ciudadano general de división Manuel Bernal Martínez comandante del desfile cívico-militar se retira a ocupar su puesto de comando en el desfile